Siento, eso ya soy llevando yo algo de voz Pienso, que en tu fuese dormilón algo mío Dale, vení al boliche conmigo Que hoy quiero hablarte de la viva de mi amor Se llamaba Rosa y fue mi luna Yo le di mi amor y mi fortuna Pero ella se creyó la estrella más bella Y hoy, hoy es ninguna Pero ella se creyó la estrella más bella Y hoy, hoy es ninguna Siento, que hay un gorrión sobre tu piel Pienso, será la curva que me dio tu vino Dale, seguí charlando conmigo Que hoy quiero hablarte de la viva de mi amor Se llamaba Rosa y fue mi luna Yo le di mi amor y mi fortuna Pero ella se creyó la estrella más bella Y hoy, hoy es ninguna Ninguna, ninguna, ninguna Pero ella se creyó la estrella más bella Y hoy, hoy es ninguna Y hoy, hoy es ninguna Y hoy, hoy es ninguna Pau, 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 pau Gracias por ver el video